¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Y ahora... ¡FELICIDADES! ¡Y aquí es su cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Que cumpla! ¡Que cumpla muchos años! ¡Que cumpla muchos años! ¡Te deseamos lo mejor! Una persona muy querida como cual y... ¡Aquí le traímos de congresa para celebrar su cumpleaños! ¡Así que... ¡Para usted con su cumpleaños! ¡Mira que lo mueve! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!